El primer torneo oficial, el primer título en juego y pues con mucha ilusión. Estamos empezando la temporada y obviamente todavía no estamos al nivel que se alcanzará, espero, durante el año. Pero sí que es verdad que lo afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión de tratar de traernos para casa el primer título. Siempre digo un poco lo mismo, pero lo pasado ya es pasado y no cuenta y ahora solo nos centramos en la siguiente Supercopa, que es el título que tenemos delante. Nos da igual si anteriormente hemos ganado o no, si ganamos el año pasado, si hemos ganado los cinco años últimos, porque ahora hay un nuevo título en juego y es una temporada muy, muy ilusionante. Bueno, obviamente te da tranquilidad el hecho de que esa experiencia, ellos saben cómo resolver ciertos problemas cuando se presentan, también son capaces de aconsejar a la plantilla en momentos determinados, no volverse locos, tener la paciencia suficiente como para saber que los partidos son largos y que hay que afrontarlos con determinación, con ambición, con ganas de llevarnos un título, pero por supuesto sin perder el equilibrio mental, sabiendo que hay que ser duro mentalmente, que hay que luchar, que hay que pelear cuando las cosas van mal y que ahí estos jugadores nos ayudan mucho siempre a hacer de pegamento y a mantener el equipo unido. Bueno, es un Barcelona nuevo, es un Barcelona diferente, un Barcelona que ha perdido jugadores de mucha calidad, pero tiene otros muchos ahora nuevos de calidad individual tremenda. Supongo que en la preocupación que tendrá su entrenador será conformar un buen equipo, aparte de los nombres que tiene, que son muy buenos jugadores a nivel individual, pero imagino que ahora de lo que él tratará de hacer es buscar que jueguen como equipo. Yo realmente me interesa preocuparme de lo mío y lo mío es que los jugadores que nosotros tenemos, que también tienen mucha calidad, jueguen como un bloque y jueguen juntos. Ojalá que cuando mañana nos pongamos en Murcia a jugar contra el Barcelona, la primera semifinal de la Supercopa de este año, pues no se noten mucho esos ritmos tan distintos y que jueguemos como equipo a un ritmo alto y como nos gusta jugar a nosotros. Bueno, viajamos con todos los que conforman la plantilla ACB Senior, pero sin Ismaíla y sin Carlos Alocen, que aún no está preparado para afrontar una competición tan importante. Realmente necesita ritmo y necesita trabajar con nosotros, primero tiene que integrarse en el grupo y pronto lo tendremos con nosotros. Esperemos que un Real Madrid luchando por todos los títulos de todas las competiciones que disputemos, y un Madrid con mucho carácter, un Madrid que nunca da un partido por perdido y que se entrega al máximo para conseguir los objetivos. Bueno, yo creo que es especial porque da inicio de una manera a la temporada, ¿no? Es el primer título del año, llevamos una buena racha en las últimas Supercopas y cada año se vuelve más difícil, ¿no? Revalidar ese título, pero bueno, el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión puestas en esta temporada y vamos a intentar empezar con buen pie luchando por la Supercopa. Cuando ganas títulos quieres repetir esa sensación una y otra vez, ¿no? Yo creo que de ganar uno no se puede cansar, es por lo que jugamos, para intentar llegar a las finales y ganarlas, y esa sensación del trabajo bien hecho y esa satisfacción que conlleva ganar un título es algo que quieres sentir cuantas más veces mejor. A Barcelona se le supera igualando su nivel físico, es un equipo que defiende muy duro, que pone muchas trampas en defensa y luego un ataque pues tiene jugadores con muchísima calidad, se han reforzado muy bien y nos ha tenido que hacer un gran partido el sábado para poder pasar a la final. Bueno, yo creo que uno de nuestros puntos fuertes es que hemos cambiado pocas piezas, conforme al año pasado, ¿no? Todos nos conocemos y sabemos cómo jugamos y sabemos cómo juega nuestro compañero y bueno, ese fichaje de Facu seguro que nos va a dar un plus de calidad, ¿no? De entrega, de sacrificio, que es lo que nos aporta Facu y bueno, ya te digo, con muchas ganas de empezar la temporada. La afición es nuestro sexto hombre, ¿no? Cuando juegas en un palacio a rebosar y con la gente metida, pues es difícil que nadie nos gane jugando en casa y bueno, desde aquí prometerles pues entrega, sacrificio, esfuerzo para que estén orgullosos de nosotros y ojalá podamos seguir celebrando títulos juntos. A esta temporada, pues bueno, le pediría salud, lo primero, que nos respeten las lesiones para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera y eso es lo primordial, porque es que si somos fieles a nuestro estilo, pues tendremos opciones de llegar lejos. Muchísimas ganas siempre de estar con compañeros, con todo el equipo a vuelta, ¿no? Y pelear otra vez por los mismos retos que hemos tenido año pasado y este año aún más. Obviamente, el objetivo es ganar, ganar todo. Estamos jugando en Real Madrid, que aquí solo importan los trofeos. No importa ganar cada partido que podemos. Hemos traído a Facundo, que para mí es el mejor jugador de Europa que estaba en el market, ¿no? Decirlo así. Es mi primera vez con él y hemos jugado dos partidos solo de momento, pero ya se puede ver que vamos a disfrutar mucho con él. Justo después de la selección, después de verano, entras inmediatamente en una o dos semanas de entrenamiento y juegas ya, juegas ya partidos importantes. Es un poco raro tener Real Madrid y Barcelona en la semifinal, pero para nosotros es da igual quién es en semifinal o final, da igual, nosotros vamos partido a partido, respetamos todos nuestros rivales y nos preparamos al máximo para el siguiente. El equipo está preparado, estamos jugando nuestro juego, nos conocemos muchísimo, nos conocemos sistemas, nos conocemos con Chus y el staff y obviamente vamos a añadir cosas nuevas, pero es mucho más fácil jugar cuando conoces a la gente de antes. Estoy a tres y un poco de cuatro, pero creo que va a haber otras opciones seguramente durante la temporada, que es larguísima, que siempre pasan cosas, que se rotan los jugadores y bueno, yo puedo cubrir muchas posiciones en la pista y cuando él me necesite voy a estar. ir partido a partido. Yo no sé ni qué es en diciembre o enero o por ahí, esto va a llegar y no lo vamos a enfrentar cuando llegas. Si me fijo ahora en mirar adelante, te quemas y esto es lo peor que te puede pasar en una temporada cuando estás jugando a partido. Sí, sí, que bueno, especialmente después, año pasado, que yo creo que le hemos hecho disfrutar mucho, que siempre peleamos, que siempre luchamos para los títulos y que hacemos nuestra afición feliz. ¿Qué es lo que se siente muy bien? Me siento muy bien. Me siento muy feliz de volver aquí para la temporada para la temporada y reunirme el equipo. Así que estoy muy preparado para tener una buena temporada y, por supuesto, tener una buena Copa de Super. ¿Qué es lo que se siente muy bien para la temporada? Creo que tenemos que estar juntos desde el principio hasta el final. Lo que sea que suceda en el juego, tenemos que decidirlo. Pero tenemos que estar juntos y jugar hasta el final. Eso es bastante bueno. Creo que es bueno para nosotros, para la primera lucha, con la Super Copa, para jugar contra ellos. Sabemos que ellos van a ser motivados para jugar contra nosotros. Nosotros van a ser muy motivados para jugar contra ellos también. Así que va a ser una buena primera lucha para nosotros. Todos tenemos la misma mentalidad. Y creo que podemos, por supuesto, obtener más trophies de la temporada. Me, es solo para ganar más. Ganar más y más, ganar más trophies. Y tratar de hacer la historia, ¿sabes? Así que no puedo esperar para mi tercer año comenzar y me daré mi mejor. Es increíble. Yo no puedo esperar para encontrar ellos. Ellos hicieron un buen trabajo el año. Están cheering para nosotros. Ellos tienen empujos. No puedo esperar a ver los fans y enseñarles la voluntad. ¡Suscríbete!